¡Adiós! 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 ¡Vamos Perú! ¡Por gente nueva y honesta que dirija los destinos de Chimbote, la provincia del Santa y la región Ancas! ¡Sí se puede! ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Ahora nos toca a ti! ¡Vamos Perú! ¡Yo creo en ti! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Porque yo creo en ti! ¡Vamos, vamos Perú! ¡Porque yo creo en ti!